que no se para, hoy estás aquí, mañana estarás en otro lugar, hoy te sientes de una forma, mañana se aprenderá otras cosas que te va a transformar la mente, que te va a cambiar, vas a ver las cosas de otro modo pero como la humanidad, dice la Biblia que su corazón del hombre, del hombre y la mujer va de continuo hacia el mal los hombres empezaron bien y empezaron y cambiaron y abandonaron la idea de Dios, abandonaron lo que Dios quería para ellos entonces se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, entonces ya el hombre camina en su propio conocimiento por su propia cuenta, eso es como cuando un hijo deja la casa, ya tiene que buscar donde vivir, donde comer que hacer, en que entretenerse, a cual amigo le va a pedir prestado si no trabaja, o sea ya tu eres independiente entonces la humanidad se alejó de Dios, el alejamiento de Dios le produjo a la humanidad una transformación la transformación puede ser para bien o para mal, pero siempre hay transformación, dale aquí a tal lado y dile siempre hay transformación, siempre hay transformación, entonces cuando reconocemos que las cosas van transformando y si tú quieres ser testigo de lo que yo digo, piensa en tu vida, hoy estás posicionado aquí pero antes muchas personas de las que están aquí, a esta hora se estaban cambiando para irse a hacer yo no sé qué para entrar en lugares o emborracharse y mañana amanecer con un dolor de cabeza esa es mi transformación, antes a esta hora ya yo estaba pensando donde ir pero hubo una transformación, hubo un cambio de mentalidad y hay un resultado diferente eso es la transformación, cambiar de mentalidad, cambiar de idea, todo va de continuo, todo va hacia otro nivel sea descendiendo o sea ascendiendo, pero hoy vamos a tratar de una transformación genuina la cual Jesús descubrió, Dios estaba en los cielos, Dios vio que la humanidad cuando se alejó empezó a ir, las cosas empezaron a ir mal, el padre odiaba al hijo, el hijo odiaba al padre el joven odiaba a la hermana, el hermano lo odiaba a él, no pueden convivir están matándose unos con otros, Caín mató a Abel, 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 la sangre de Abel clamaba a Dios a Caín consiguió con una simiente de maldad, los humanos empezaron a actuar si ven la historia, Hitler mató millones de personas, las guerras a diario matan personas el mundo está transformando de una manera como que el viento ahora mismo está pasando ahora mismo se están produciendo transformaciones allá afuera que te pueden afectar a ti y que me pueden afectar a mí, ahora mismo en tu interior la palabra de Dios que está siendo predicada está ocurriendo transformación dentro de ti y también está ocurriendo transformación dentro de mí, todo el que se expone, todo el que oye la palabra le produce en su interior un cambio, entonces dile que hasta el lado hoy no me voy si algo no cambia, la palabra de Dios cambia algo en nuestra vida hoy algo es diferente, no sé si va a ser tu familia, no sé si vas a ser tú, no sé si vas a ser tu amigo pero hoy algo tiene que cambiar porque nos vamos a exponer, nos vamos a enfrentar nos vamos a encontrar con Dios y con realidades nuestras, cosas que tienen que cambiar aquí hay personas que entraron por esa puerta que saben que en su vida debe y necesitan una transformación hay personas que ya saben y están pensando ahora mismo porque el Espíritu Santo dice que nos redargulle nos recuerda, nos convence, nos dice que está mal y ahora mismo en tu interior tú sabes lo que ha hecho mal tú sabes lo que estás haciendo y tú sabes lo que has planeado hacer en el futuro mal tú sabes la decisión que vas a tomar pero Dios va a cambiar tu mente arrepentidos, cambien de mentalidad porque el reino, el dominio de Dios está aquí amén, entonces vamos a la palabra, la palabra nos dice en el capítulo 1 el versículo 17 que Jesús se refiere a Simón Pedro y le dice y le dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre no sé si tú notas, Pedro era pescador, pescador perdón estaba pescando en el mar estaba pescando, estaba tirando la red ¿cuándo me están siguiendo? estaba tirando la red entonces Jesús pasa nos ve a él y al compañero le dice vengan ustedes son pescadores de peces yo los voy a hacer ahí está la transformación escuchen ustedes pueden escuchen